Música Siempre es un gran honor poder imitar a Cristo. El imitar a Cristo es algo que nos mueve para poder hacer algo por las personas necesitadas. Ahora, estamos aquí en la República Dominicana, en Santiago, de los Caballeros, un lugar muy ideal, un lugar especial, pero hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, que podemos combatirla con tu ayuda, podemos combatirla con tu fervor. Estamos en estas facilidades donde no tenemos un refugio, no tenemos unas ventanas, no tenemos unas puertas, no tenemos un suelo. Y estos hermanos en la fe funcionan como si estuviesen en un templo de millones de dólares. Eso lo hace la fe, eso lo hace el interés y eso lo hace un corazón motivado por Dios. Y yo le hago una apelación a ustedes. La apelación que le hago es que estamos en el proceso de ayudar a esta iglesia a poder, para que pueda funcionar como debe funcionar. Y el dinero es importante. Si usted pudiera ayudarnos, créame, que lo están haciendo, no para mi persona, ni con las personas que andan conmigo en este proyecto, lo están haciendo para Dios. Por favor, denos ayuda. Gracias. Gracias. Amén. Mi nombre es Marco Francisco. Bueno, en este lugar como iglesia, nosotros estamos desde el 2010. Realmente esta iglesia fue fundada en el año 2007. Comenzó como una célula en un hogar. Ya luego como iglesia comienza en noviembre del 2010. Vimos la necesidad de la gente en la comunidad y comenzamos a interactuar con la gente La primera reunión que tuvimos fue de unos 6 o 7 personas, eran niños la mayoría Por nuestra iglesia permanecen como miembros fieles, unos 35 o 40 personas Pero por aquí la iglesia ha atendido unos 200 o algo más de personas El mensaje de nuestra iglesia es el mensaje de salvación, es un mensaje cristo-céntrico Nosotros nos preocupamos por la gente Entendemos que Jesús iba a la necesidad de la persona Y aunque daba la palabra, pues Jesús también trabajaba con la persona atendiendo sus necesidades Bueno, nuestra iglesia, como les decía anteriormente, está haciendo el trabajo como Jesús, básicamente, yendo a la gente Entonces nuestra iglesia impacta a las personas con lo que son operativos médicos Regalos para los niños, también para los tiempos de la madre Nosotros hacemos reuniones de la madre para los padres Hacemos diversas actividades Y también tenemos lo que son las consejerías de pareja Ya que mi esposa, la pastora Susana de León, es psicóloga Mi esposa como psicóloga, ella tiene la facilidad de tratar con las partes emocionales de la persona Y ella la atiende en cuanto a la consejería Generalmente ella trabaja en los asuntos de pareja Y hay situaciones difíciles que a veces la trabajamos juntos como pastores Pero en su parte como psicóloga Ella no solamente está para la iglesia, sino que está abierta para la comunidad El área física, económica y económica no es la mejor en este barrio Este es un barrio de personas de escasos recursos Cuando hablamos de escasos recursos, es muy escasos recursos Los trabajos de por aquí son quizá trabajos de banca Alguna gente que trabaja en pintura, otros trabajan en zona franca Pero en cuanto a profesionales, es mínimo La entrada económica también es muy precaria No, soporte local no tenemos en cuanto a lo económico No recibimos ningún, excepto las ofrendas que entran de los hermanos Que también se emplean en lo que es la construcción Y este tipo de, las cosas que se hacen dentro del local Si la iglesia Ríos de Dios es dueña de este terreno Donde se está construyendo Para nosotros la iglesia, la comunidad ha aceptado bien la iglesia Ríos de Dios Cada vez que le convocamos, ellos hacen actos de presencia Y nosotros cuando interactuamos con la comunidad Vemos como responde la comunidad Bien, en cuanto a la visión de nosotros como iglesia Es algo muy, muy, muy importante Ya que nosotros vemos la comunidad Y sabemos que la comunidad tiene necesidad de Dios Pero no solamente la comunidad de Dios La necesidad de Dios Sino que en cuanto a la formación, la falta La gente necesita algo con que, como le digo Instrumento, instrumento para poder viabilizar lo que es la economía Ese tipo de cosas Nosotros estamos pensando en eso Y en esta parte de abajo tenemos lo que es un sótano En ese sótano queremos poner un taller Para enseñar a las mujeres a coser, a bordar Y en el futuro pensamos organizar un lugar Para enseñar lo que es refrigeración y electricidad En los próximos cinco años Diríamos falta mucho por cinco años Y se hace un mundo en cinco años Pero en el futuro cercano, cercano a nuestro Nos visualizamos terminando este templo Y luego terminar Hacer un trabajo mucho más agresivo Para ganar la mayor cantidad de almas perdidas para Cristo Y poder ayudar a la mayor cantidad de personas A tener un soporte económico que ellos se puedan valer por sí mismos No solamente es que darle pescado Sino enseñarle a pescar a las personas Bien, para terminar este templo Nosotros apelamos a la conciencia A la buena voluntad de todos los hermanos Y sobre todo les pedimos sus oraciones Para que el Señor esté supliendo Y haciéndonos llegar los recursos del cielo Para concluir su obra en este lugar Les pedimos a cada hermano Para que nos envíen si está a su alcance Lo que son los amplificadores de este lugar Los maquinarias para equipar el área de talleres También, qué sé yo, recursos Que se necesitan mucho Y si donaciones para la comunidad Toda la que se pueda Dios les bendiga Llegamos a un final Siempre hay un final Ya ustedes observaron Todo lo que se podía observar A través de este video Yo les suplico una vez más Que por favor Nos den una ayuda Necesitamos levantar este lugar Este lugar es un lugar Donde hacen operativos médicos Imagínense usted No tenemos belleza Pero tenemos amor Tenemos un deseo por la gente De manera que por favor Este es el momento que usted nos puede ayudar Gracias